Antes de que llegara a Tamango a popularizar la Jiz y Ipa acá en Chile en el momento preciso, con toda la carga digamos de lúpulo, con esta frutosidad, el jugo, etcétera, etcétera, ante toda esa tendencia y probablemente toda una generación nueva que se incorporó al mundo de la cerveza artesanal como consumidores, ante todo eso los reyes de las Ipa acá en Chile fueron cervecería SPO y en este vídeo vamos a probar dos Ipas especiales de SPO que se ven súper interesantes así que eso se viene inmediatamente a continuación. La primera cerveza que vamos a probar aquí de cervecería SPO en este vídeo especial dedicado a SPO, que a todo esto cumplieron 10 años, igual que Ruta Cervecera, es la cerveza que se llama Surreal, Surreal Graf Brut Ipa, que es una Graf, Ipa o Graf, cerveza Graf, que a todos yo no conocía el término, pero se trata entonces la mezcla entre sidra y cerveza. En este caso esta cerveza Ipa, Brut Ipa, que también vamos a explicar de qué se trata la cerveza Brut, contiene entonces un 25% de jugo de manzana y fue hecha en colaboración con una sidrería de Villarrica, es decir, un productor de sidra que se llama Margrit, no sé si estará bien ahí la pronunciación. Esta es una cerveza de 7,3 grados de alcohol, tiene 20 Ibu. Aquí, bueno, el protagonista de este Ipa no debería ser el lúpulo, aunque debería estar ahí, debería sentirse el lúpulo, pero como tiene este jugo de manzana, y es una mezcla entre sidra y cerveza, deberíamos sentir más manzana en equilibrio con la cerveza base. Es decir, es una Ipa bastante interesante, diferente, y eso es algo que echamos de menos en Spoh, porque Spoh en realidad en el año 2022, que ya estamos ahora grabando este video en septiembre del año 2022, solamente se sacaron tres cervezas, y de esas tres cervezas nuevas, aquí en este video estamos probando dos. Así que, ¿qué pasó con Spoh? Comentemos eso mientras servimos la primera cerveza. La etiqueta de esta cerveza de Spoh, pueden ver aquí por fuera, manzana, manzana, aquí al tiro está seteando aquí la expectativa de qué es lo que deberíamos encontrar en esta cerveza. Aquí dice cerveza Graff Brut Ipa, colaborativa con Margrit. Margrit es la cidrería de Villarrica. Villarrica es una ciudad que queda al sur de Chile, y hay tanto celebrativo de Spoh. Y bueno, tal como mencionamos, Cerveza Spoh es una cervecería que cumplió ya 10 años, al igual que Ruta Cervecera. A todo esto, al tiro, llama mucho la atención aquí, que está una cerveza clara. De hecho, yo puedo ver aquí, a través de este lado, puedo ver la lata aquí, o sea, está súper clara. Quizás tiene una pequeñita ahí turbidad, que me imagino que quizás tuvo ahí algún tipo de dry hopping para agregarle ahí el perfil del lúpulo. Pero, tal como una espera de una Brut Ipa, que viene del nombre Brut, ¿cierto?, de la Champagne. Que debería ser una cerveza bastante seca, no debería ser muy dulce, por lo menos una cerveza base. Esta edición de jugo de manzana, obviamente, va a darle ahí más dulzor. Pero, en este caso, podemos ver cómo está ahí la carbonatación. Súper bonita, digamos, la presentación de la cerveza. Podemos ver cómo va subiendo ahí las burbujas y se ve que va a ser bastante interesante, digamos, esta cerveza. Antes de continuar entonces con el aroma, el sabor y todo eso, solamente voy a mencionar que Spoh es una cervecería que partió con, entre comillas, con problemas, algunos problemas legales, ¿cierto? Hay que recordar que el nombre Spoh en realidad es la palabra Hobbs en inglés, ¿cierto?, al revés. Y, apenas ellos registraron su dominio de su página web y creo que también registraron, no sé si alcanzaron a registrar Spoh como nombre de empresa. Llegó todo el peso ahí de los abogados y de la marca porque creo que el nombre Hobbs es un nombre reservado que, no sé, no recuerdo cuál de las grandes holdings de cerveza industrial acá en Chile lo tiene registrado. Por tanto, cualquier otra cervecería que utilice el nombre Hobbs en su nombre iba a tener algún tipo de problema, ¿cierto?, legalmente no podía usar. Y ahí entonces se le ocurrió a los fundadores de Spoh simplemente dar vuelta el nombre y ahí entonces nació el nombre de la cervecería Spoh. Y bueno, Spoh partió entonces haciendo tal, yo me imagino que su objetivo era desde un principio hacer cerveza bien lupulada. Por eso tenían el nombre, iba a ser el nombre Hobbs. Que todo esto hay que recordar que en ese entonces, estamos hablando hace 10 años atrás, no era muy quizá creativo el poder del nombre de la cervecería. De hecho hay otra cervecería chilena que inicialmente su nombre era Kraft, así como Kraft Beer, ¿cierto?, Kraft. Pero que después, yo creo que también tuvieron un problema similar al de Spoh y finalmente cambiaron de nombre y hoy en día se llaman Hasta Pronto. Que hemos probado en su cervecería, su cerveza, hemos probado su cerveza también aquí en Ruta Cervecera. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto de que Spoh, bueno, en ese entonces ellos de alguna forma fueron bien relevantes porque ellos sacaron varias cervezas. Principalmente sacaron IPA, bueno, sacaron su PI, que es una cerveza bien, solamente 3,14 grados de alcohol, ¿cierto?, ahí viene el nombre PI. Sacaron su Fibonacci también, que es una belga IPA. Y sacaron su Animal IPA. Y yo creo que cuando sacaron su Animal IPA, eso fue como lo más entrecomida extremo en su época, por la cantidad de lúpulos que tenía la cerveza. Creo que es una doble American IPA, por lo tanto es muy, muy lúpulada la cerveza. Y en ese entonces, si nos vamos para atrás, no sé, en día, 8 años atrás, era algo totalmente novedoso el mercado cervecero artesanal acá en Chile. Por lo tanto, al tiro se hicieron como de una buena fama, digamos, y todos queríamos probar la Animal IPA. Hay que recordar que en ese entonces acá en Chile era un poco, por ejemplo, en el Gabastón con su IPA y estaba recién como partiendo un poco quizá todo este tema de la moda, un poco como de la cerveza un poco más Americanizada, ¿cierto?, de estilos Americanizados. Porque estábamos aún en la generación anterior de la cerveza artesanal acá en Chile, donde los estilos y los nombres de la cervecería, todo eso venía de la escuela entre comillas alemana, ¿cierto? Teníamos, por ejemplo, bueno, hasta el día de hoy está Kunzmann, tenemos Tübinger, que sigue haciendo, bueno, Kunzmann, su cerveza alemana, Tübinger cambió un poco, digamos, la marca y como que se distanció un poco de todo este tema de la escuela alemana, ¿cierto?, solamente llegó el nombre. Y así, muchas otras cervecerías que, por ejemplo, ya no existen incluso hoy en día en el mercado. Entonces, ahí es donde apareció Spoh con esta tendencia a hacer algo totalmente novedoso, diferente, y por eso se ganó, digamos, un lugar en el corazón, ¿cierto?, de todo lo que quizá partimos junto con Spoh en esa época en el mundo de la cerveza artesanal. Nosotros como Rota Cervecera partimos como consumidores, ¿cierto?, Spoh partimos como productores, pero siempre nosotros estábamos pendientes de lo que hacía Spoh, de hecho, voy a dejar linkado aquí varios episodios que grabamos, donde entrevistamos a los cerveceros de Spoh, e incluso nosotros grabamos nuestro episodio número 100 de Rota Cervecera en el taproom de Spoh. Así que siempre tuvimos una buena relación y harto respeto, digamos, por Spoh. Y bueno, voy a hacer una pausa en el relato y voy a probar entonces mi dato de esta cerveza porque ya yo creo que se liberó aquí todo lo que se tenía que liberar. Hasta acá me llega aquí el aroma a manzana, está súper interesante aquí lo que se viene. Me llama mucho la atención el color, está súper, súper, después de tantas heys y hipas, este es algo, entre comillas, como novedoso y refrescante, ¿cierto? Sí, está bastante especial el aroma que tiene porque se siente el perfil de la manzana, yo le siento también como un perfil de lúpulo como medio palado como resinoso y también le siento como el perfil de la aldeadura como palado así como de la aldeadura belga, es decir, se le siente también algo ahí de fenoles clásicos así como de la aldeadura belga, es cierto, típico que se siente en la saizón y yo creo que eso es como esperable también porque para que sea brut hipa, brut hay que recordar que fue, entre comillas, como casi no alcanzó a ponerse de moda las brut hipas, pero sí se sigue haciendo, ¿cierto?, hace unos años atrás y son estas hipas súper secas, súper chispeantes, súper carbonatadas, donde se trata de alguna forma de imitar, ¿cierto?, la champaña. Por lo tanto, para eso se tiene que usar una aldeadura un poquito más agresiva y que logre, ¿cierto?, comerse, ¿cierto?, todos los restos ahí de azúcar que queda en el mosto y convertirlo obviamente en alcohol, pero también en carbonatación y quedar una cerveza bastante carbonatada, chispeante y agradable, ¿cierto?, muy veraniega. En este caso, bueno, le agregaron la cidra para hacerla aún más veraniega y refrescante, así que démosle al tiro allí con el sabor. Sí, al tiro se siente lo mismo que mencioné en el aroma, pero aquí en el sabor se siente mucho más potente. Está la manzana, está también el perfil fenólico que viene, digamos, de la labora belga. Y está también el lúpulo, pero el lúpulo igual está como bien piolita, está como bien ahí de fondo, quizás está como más en sabor. En aroma yo no lo percibí mucho, ahora sí en sabor sí lo percibo, con este quizás perfil un poquito más como palado así como no frutal, pero sí tiene como este perfil como medio resinoso, así como lo percibo yo. En sensación en boca se siente quizás no tan, bueno obviamente tiene cuerpo ligero, aunque quizás tirado más como palado pleno por el tema de la carbonatación, ¿cierto? Generalmente las cervezas que tienen no tienen tanto cuerpo, pero si tienen harto carbonatación uno va a sentirle un poquito más de cuerpo debido a la carbonatación. Pero está súper interesante la cerveza, voy a seguir aquí disfrutándola mientras sigo contando aquí la lectura de sport. No aparece, por lo menos en tap y tampoco en la lata no dice qué tipo de lúpulo utilizaron, pero yo hace poco probé una hipa de granizo que se llama Leonard y el perfil del lúpulo que tenía era muy parecido a este. Y no sé qué lúpulo, no sé si era galaxy o amarillo o puede ser una mezcla de mosaic o algo más, porque ese es como un poco el perfil que tiene. Con el jugo de manzana queda súper equilibrado, digamos, el perfil, digamos, de la hipa en general. Es una hipa bastante interesante. Lo que sucedió después, yo creo que quizá un poquito antes que apareciera Camango y toda la moda de la GSI, no sé si Spoh ni siquiera alcanzó a hacer alguna GSI. Lo que sí después sucedió con Spoh es que tuvieron como que en su trayectoria tuvieron varios problemas, siguieron teniendo como problemas legales, directamente hay que decirlo así, ¿cierto? Así como tuvieron problemas con los nombres, en algún momento también tuvieron problemas con las patentes. Entonces ellos, por ejemplo, tuvieron cerrado casi un año entero, yo me acuerdo que tuvieron que cerrar, porque parece que mientras estaban produciendo todavía estaba como en trámite su patente, un patente al cole, y parece que ahí algo pasó, no sé, y tuvieron que cerrar su cerecería por un tiempo. Después ellos reabrieron, y reabrieron, digamos, con un concepto también bastante novedoso, que no sé si... De hecho, tampoco se nunca se masificó aquí en Chile, o sea, en Santiago y menos en Chile, que es el concepto de taprum. Es decir, hasta el día de hoy uno puede visitar Spoh, y ellos tienen el taprum que está ahí mismo donde está la planta. Es decir, uno ve los fermentadores, etcétera, etcétera, y ahí mismo uno puede probar su cerveza. Eso fue súper interesante. También ahí tuvieron algunos problemas, porque se supone que solamente se podían dar muestras. Entonces aquí, yo recuerdo que, bueno, cuando nosotros hicimos el episodio recién, que ya mencioné que lo dije, vamos a dejar linkeado aquí en los comentarios, era un evento privado. Y como es un evento privado, entonces se podía servir alcohol y todo eso. Pero en general, como concepto de taprum, tampoco existe acá en Chile, me parece, legalmente. Entonces en realidad, pero sí existe como entre comillas, como un vacío donde en realidad uno puede dar muestras de la cerveza antes de venderla. Y eso en el fondo es lo que hace Spoh y otras también, otros taprum que tienen como el mismo concepto, pero que no son muchos, porque igual están ahí como al filo, ¿cierto? De la ley, que es dar una muestra y después entonces pueden vender su cerveza. Y Spoh también, por un tiempo, de hecho hasta el día de hoy, uno puede llenar growler, uno puede ir al taprum de Spoh y llenar el growler. De hecho, puede llenar el growler con cervezas de Spoh y aprovechar, ¿cierto? de tomarse una pinta ahí como si fueran muestras de su cerveza. Pero bueno, después entonces, por lo que yo entiendo la historia de Spoh es que ellos concentraron todo su esfuerzo para poder un bar, porque como toda cervecería, yo creo que ya está probado de que el modelo de negocio para una cervecería sirve, digamos, se puede hacer cerveza, pero cuando alguien quiere quizá expandirse, crecer, necesita de este otro modelo de negocio que esté en un bar. Y eso hemos visto que hay varias cervecerías que han estado haciendo lo mismo. y Spoh, un poquito antes del estallido social que tuvimos aquí en Chile año 2019, ellos entonces pusieron el bar, creo que fue el mismo año 2019, no sé si fue al principio del año 2019, o quizá incluso el 2018, no recuerdo bien, y ellos pusieron entonces el bar de Spoh, que yo recuerdo que los visitábamos, no sé si grabamos algún vídeo en el bar de Spoh. Y tenían ahí su cerveza, su línea, eran no sé, unas diez líneas, y más de la mitad, bueno, eran de cerveza Spoh. Y después, bueno, vino el estallido social, después vino la pandemia, y tuvieron que cerrar el bar, y nuevamente estuvieron ausentes por un tiempo, y creo que ya, bueno, en el año 2021 volvieron, ya siguiendo quizá un poco ahí los pasos de Tamango, ¿cierto?, con las latas, porque antes se usaba este tema en las botellas y todo eso, pero ahora ya siguieron con el tema de las latas, pero ya el mercado, el mercado local, obviamente cambió, porque aparecieron, ¿cierto?, otras cervecerías haciendo IPA, por ejemplo, como iba a mencionar al principio, apareció Tamango con su Geisy IPA, que es el estilo de IPA de moda, que aún sigue estando de moda, también está hasta pronto haciendo su West Coast IPA y otra IPA más, ¿cierto?, y ahora de poquitito como que están volviendo, así que por eso estamos probando esta cerveza aquí en este video especial, que en realidad como que se alargó un poco, porque estamos contando aquí su historia también de SPO, principalmente por los que no conocen la cervecería SPO, y los que nos ven, digamos, de otros países. Así que bueno, muy interesante esta cerveza, yo por lo menos precisamente agradezco cuando aparecen estos experimentos, tenemos esta mezcla, ¿cierto?, por ejemplo, Sidra con Brut IPA, ¿cierto?, estas son como las cervezas que nos gusta probar aquí en Rota Cervecera, yo le pongo un 3.75 a esta cerveza en Antat, no tiene mucho chiquín, y estoy muy contento poder aportar con un chiquín y con un 3.75 para cerveza SPO, así que bueno, vamos con la siguiente cerveza. Y bueno, aquí tenemos la siguiente cerveza de cervecería SPO, se trata entonces de una Black Triple IPA que se llama Contra Cara, y la hicieron entonces para su aniversario número 10, que podemos decir que fue hace poco, el 2022, creo que fue en agosto, bueno, estaba grabando este video en septiembre, no sé si fue en agosto o en julio por ahí, que fue el aniversario número 10 de SPO, a mí me hubiera gustado ir, por algún motivo no fui, digamos, pero bueno, Black Triple IPA, y tenía que hacer una IPA, yo creo que inconscientemente ahí SPO sigue haciendo IPAs, y también IPA quizá de alguna forma entre comillas old school, se podría decir, porque Black IPA también es un estilo que fue bastante, hace 10 años atrás, ¿cierto?, bastante común, después como que desapareció, después como que volvió un poco a reaparecer, en 2021, es decir hace como un año atrás, como que resurgió la Black IPA, gracias a que varias cervecerías que habían dejado de hacerla, que habían sido como icónicas en las Black IPA, las volvieron a sacar, por ejemplo Stone, Sierra Nevada, de hecho voy a dejar linkeado aquí el video que hicimos de la Black IPA, comparando un poco ahí varias Black IPA, usando la guía BJCP, así que bueno, esta Black IPA, tiene 9 grados de alcohol, tiene 100 EVO, podemos ver aquí al tiro que salió arte, espuma, yo creo que está, está bien, digamos, excelente de espuma, en esta Black IPA, y hay que recordar que la Black IPA en realidad, claro, su color, obviamente es oscura, aquí podemos, yo puedo ver al tiro que en realidad es, color, cobrizo, es como un cobre profundo, así como rubí, rubí profundo, y bueno, pueden ver su espuma blanquecina, ¿cierto? Y en cuanto al aroma antiguo, yo le siento el perfil como de lúpulo americano, así como típico, entre frutales, ¿cierto? frutos tropicales, medio resinosos, en general la Black IPA, aunque tiene este color oscuro, ¿cierto? no deberían sentirse muy tostadas, ¿cierto? el tostado que uno podría pensar que, que por el color parecía una, no sé, una Stout, ¿cierto? una Porter, que son súper bien tostadas, sobre todo las Stout, ¿cierto? en la Black IPA justamente esa es como la grasa, que es una cerveza oscura, pero muy lúpula, y se debe sentir el lúpulo en aroma, y también en sabor, y el tostado debería estar ahí como, como piolita, así como de fondo, haciendo obviamente como el equilibrio, a estos 100 IPA que por lo menos, vamos entonces al tiro con el sabor, de esta Black IPA, hay que mencionar que tal como, tal como mencionamos cuando le hicimos el video de la Black IPA, de que hubo como un mini retorno de la Black IPA, que fueron como, estuvieron muy de moda hace como, no sé, pues 10 años atrás, por ahí 10, 8 años atrás, en la época también de Spod, ¿cierto? también pasó lo mismo, como el año 2021, 2022, muchas cervecerías acá en Chile, también hicieron Black IPA, y Spod aquí, hice su Black IPA también, que interesante la espuma, está como, hay como una bola así de espuma, que está ahí, y yo muevo así la copa, y se mueve ahí, muy, muy, muy interesante ese fenómeno, nunca lo había visto, está como súper densa aquí la espuma, no sé si se alcanza a ver ahí, un poco quizás, mmm, si, esto es como probar la, su doble American IPA animal, pero en versión, oscura, cierto, esa es como la, problema a mí, la sensación que me da la, esta cerveza, que es como, una IPA, que de hecho, si que uno no, es una doble IPA, al tiro, digamos, se siente como una doble IPA, y si uno, por ejemplo, no se fijara en el color, pasaría súper piola, digamos, que sea una cerveza oscura, cierto, no parece, o sea, el color, y eso es como la grasa, como lo dije antes, cierto, de la Black IPA, que es como, como engañadora, cierto, el color, con el, el perfil, cierto, de la cerveza, American Doble IPA, es el perfil que tiene, esta cerveza, lúpulos frutales, resinosos, con esta maltosidad, que está ahí como de fondo, se siente quizá, muy muy leve, así como un caramelo tostado, o una cosa así, pero, está súper bien, digamos, o sea, como, no se sienten a todo esto, los 10 grados de alcohol, por lo menos, no se sienten ahora, no se si después, después que, termine grabar este video, no se si se van a sentir ahí, los 10 grados, nos gustó, nos gustó bastante, la triple Black IPA, de Spoh, otra también cerveza, que se quedó para siempre, en el portafolio, ahí de Spoh, que finalmente, ellos siguieron haciendo, las cervezas que ya mencionamos, la Pee, Fibonacci, la Animal IPA, y la otra es la RIS, la Ration Imperial Stout, que ellos la lanzaron como RIS, y que también la probamos aquí, cuando hicimos el video, de la segunda guía de BGCP, de Ration Imperial Stout, o básicamente Imperial Stout, y que después, ellos sacaron una versión especial, en barricas de vino, con el nombre RIS, y finalmente, ya que, probablemente, el nombre RIS, es como bien, genérico, porque hay muchas otras cervecerías, que hacen también, Ration Imperial Stout, ellos entonces, utilizaron el nombre RIS, pero, para su Ration Imperial Stout, está súper bien, aquí, las dos cervezas de Spoh, estoy bastante, se cumplieron, mi expectativa, yo creo que, cumplen con la, el sello de calidad de Spoh, con, con el cual, nosotros, estuvimos acostumbrados, digamos, durante, los primeros años de Spoh, y, y luego, de su, múltiple ausencia, como ya lo comenté, aquí, en este vídeo, echamos de mano Spoh, y era como, casi como que Spoh, por lo menos, sobre todo, cuando, cuando cerraron el bar, cerraron el bar, estábamos en pandemia, dejó también de, dejaron de producir también cerveza, y ahí, muchos pensamos, quizás Spoh, ya no va a volver más, pero, eh, aparecieron, reaparecieron, de hecho, aparecieron, creo que tuvieron una, una cerveza, tiene una cerveza que se llama, se llama Phoenix, creo que es una IPA también, eh, que hicieron el año pasado, así que bueno, esto fue el vídeo especial entonces de Spoh, con estas dos cervezas, tremenda cerveza, tremenda IPA, de, de cervecería Spoh, aprovecho, de, tal como no, como no pude ir al, décimo aniversario de Spoh, aprovecho de, eh, felicitar a Spoh, por sus diez años, y, nos estamos viendo entonces, en un próximo vídeo, de RutaCervecera.com